hola chicas y chicos cómo están espero muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra y el día de hoy lo voy a estar compartiendo este maquillaje espero que les guste vamos a estar utilizando productos nuevos así que vamos a comenzar el vídeo del día de hoy para iniciar este maquillaje vamos a estar utilizando este que es de la marca de blanc lo voy a estar utilizando como el primer correto recuerden que esto lo hago para que las sombras se inventen mucho más así que bueno lo voy a estar utilizando con una brocha si ustedes gustan utilizan el dedito como se sientan más cómodas miren chicas yo la voy esparciendo con esta brocha lengua de gato me encanta hacerlo y también lo sé yo después con unos polvos compactos voy a estar pasando a tomar el color inicial que va a ser este azul súper potente es de la paleta de isabel la paleta grande así que bueno miren para acá les dejo los tonos que voy utilizando este azul lo voy a estar difuminando muchísimo chicas aquí no vamos a cansar pero va a quedar muy bonito como ustedes pudieron ver en la intro a mí me encantó el resultado hace rato no jugaba con el maquillaje y me encantó hacerlo así que gracias por su sugerencia siempre las escucho miren chicas que estoy utilizando una brocha de difuminar súper suelta esta me encanta porque cumple muy bien esa labor voy a estar tomando un segundo color que va a ser este morado ese morado lo voy a estar poniendo aquí afuera hacia adentro hacia la almendra de nuestro ojo sin que toque el lagrimal y lo van a difuminar bastante van a ir poniendo hasta que logren el color deseado yo lo quería súper pigmentado súper llamativo espero que les guste chicas y chicos déjenmelo saber en los comentarios saben que yo siempre sigo todo lo que ustedes me dicen voy a estar usando este corrector que es de la marca de boge es de su línea resist todo el día recuerden que ya no lo enviaron en el tono vainilla voy a estar utilizando lo para limpiar nuestra almendra para limpiar borrar como se lo llamen miren yo lo que hago es esto aplicar y de ahí donde me marcó encima ahí ya continúo marcando todo el toda la cuenca móvil no perdón va a ser hasta la mitad miren yo lo aplico lo dejo secar lo bueno este corrector es que seca muy rápido miren chicas vamos a estar utilizando esta sombrita es de boge es en el tono alicia es de su línea unicornio me encantó esta combinación no sabía cuál utilizar así que yo no vamos a usar esta espero que les guste esta combinación chicas yo sé que es un maquillaje muy recargado pero me gustó bastante espero que ustedes también miren así me encantó lo estoy aplicando con una lengua de gato como pueden ver pigmenta muy bien esta sombrita de boge y es individual recuerden que es en el tono alicia bueno ahora voy a estar pasando a darle el brillo y acá ustedes mismas lo escogieron y estoy utilizando la paleta de beauty creation si no estoy mal les dejo los links de todos los productos que utilicé en la cajita de información voy a empezar miren con este color está hermoso y como es azulito quería que combinara con el tono alicia miren el glitter no es que me haya encantado encantado porque porque es como pueden ver suelta brillitos pero bueno nada que no se pueda arreglar a las pestañas les vamos a dar vida vamos a estrenar esta máscara de pestañas full extensión xl es de la marca de boge cosmético recuerden que es en tono súper negro y si la amé chicas primera vez que la uso si quieren reseñar esta máscara de pestañas me lo dejan sabe la verdad wow me encantó porque dejo mis pestañas largas y hermosas voy a estar utilizando el consentido de la casa que es este goterero de la marca de farsali recuerden que es un volcán elícer ya sabemos que utilizamos poquitico a mí me encanta porque deja el maquillaje genial me cierra perdón los poros muy bien y eso me encanta además no deja sensación grasa yo lo dejo actuar unos cinco a seis minutos y listo miren chicas así a toquecitos ahora vamos a estar jugando con lo que es la base vamos a estar utilizando esta de la línea resist todo el día recuerden que esta base de boge es una base líquida tiene fps 15 trae 30 mililitros es en el tono natural a mí me encanta voy a estar aplicando la con esa brocha que están viendo chicas miren yo lo esparso por toquecitos voy a utilizar esta que de la brocha o helada perdón me enredo me enredo vamos a estar utilizando nuevamente el corrector que utilizamos en recuerden que de la línea resist todo el día en el tono vainilla este corrector se seca muy rápido así que hay que trabajarlo fácil y ligero chicas no vayan a poner en el otro lado porque se les puede estar car se seca muy rápido pero me encanta porque disimula muy bien esas ojeras miren chicas me encantó la verdad estoy enamorada de este maquillaje espero que ustedes también ya saben que mis gustos son distintos a los de ustedes porque que sería todo el mundo con los mismos gustos voy a estar sellando todo lo que aplique con esta que también es de bogey cosméticos línea resisto del día polvo compacto cobertura perfecta sensación ligera y es verdad se siente genial es en el tono es natural miren y si no tienen estos productos no se me valen utilizan los que ustedes tengan voy a estar utilizando el rubor de la marca de jolie de bogey me encanta porque tiene brillitos pero no exagerado aquí ya me contorne sólo que ese vídeo clic se me perdió y utilicé el contorno de la marca de bogey cosméticos este es en el tono cap bush me encanta touch está divino este pink y tiene unos brillitos suavecitos yo lo utilizo así voy a estar aplicando lo que es el agua de rosas para humetar humetar perdón mi rostro y no se me vea como cuarteado arrugado nada de eso voy a estar poniendo lo que más me encanta que es el iluminador vamos a utilizar este de la marca de sammy cosméticos polvo compacto iluminado uno de mis favoritos este iluminador lo conozco desde que inicié en este mundo así que se los súper recomiendo chicas miren hay que adivino a mí me encanta muchísimo bueno y en la ya les teníamos tres para estrenar esto que ven acá son las sombritas que utilicé en la parte de abajo de mis pestañas con bien estos dos moraditos y nos vamos con el labial en el tono aurora son labiales nuevos que nos envió la marca de bogey dice que se encuentra más cobertura más color y me encantó espero que a ustedes también les haya gustado este look del día de hoy si es así me lo dejan saber en los comentarios si son nuevos los invito a que se suscriban a este canal tu canal besos abrazos bendiciones donde quiera que me estén viendo chicas y chicos muchas gracias por llegar a este canal me hacen muy muy feliz y además todo lo que ustedes me dejen saber yo lo corrijo bye chicas y chicos